Gracias, Presidenta de la Mesa Directiva. Integrantes, diputadas y diputados, agradezco la posibilidad de hablar en esta fecha tan importante para toda la comunidad educativa, social, económica y política del Estado, sobre todo, y así se entiende, por lo que representa para nuestra ciudad capital, la Universidad de Quintana Roo, y por lo que representa para muchos de los que hoy están aquí, que son egresados precisamente en nuestra máxima Casa de Estudios, que ahora será autónoma, que será la Universidad Autónoma de Quintana Roo. El 24 de mayo de 1991, nace nuestra Universidad de Quintana Roo, y en su devenir histórico, no podemos señalar más que para reconocer y felicitar a todos los alumnos que por ahí han pasado, que ahí han fincado su carrera y que hoy son seguramente exitosos empresarios, líderes de la sociedad, servidores públicos, en fin, son los que han dado sustento al desarrollo del Estado de Quintana Roo. Pero hablar de la Universidad de Quintana Roo, también tenemos que ver cómo ha sido gobernada, y yo no me quiero referir en los términos que se usaron antes, despectivos, discriminatorios, ofensivos, para quienes han dirigido nuestra máxima Casa de Estudios, porque todos ellos, todos ellos han sido quintanarroenses, bien nacidos, y han hecho el mejor y el mayor de sus esfuerzos. Todos los rectores y rectora que han estado al frente, en su mayoría, pues son chetumaleños, y le han dado mucho al Estado desde la Universidad de Quintana Roo. Pero el problema en la Universidad de Quintana Roo, no propiamente eran las personas, o han sido las personas que la han dirigido, sino que después, inmediatamente después de su nacimiento, empezó a sufrir modificaciones, hasta llegar al absurdo de que la mayoría de los integrantes quienes elegían a su rector, resulta que la mayoría, todos eran nombrados por el gobernador en turno. Y es ahí donde se pervertía, y donde se pervirtió la manera en que se elegía a los rectores. Hoy, en este gobierno del cambio, que por cierto, el que habló anteriormente, tanto habituperiado, hoy, porque es de caballero reconocer cuando las cosas se hace bien, reconozco al diputado presidente de la Comisión de Puntos Legislativos, su entero esfuerzo por sacar este dictamen, aunque él no sea capaz de reconocer de dónde emana este dictamen, perdón, esta iniciativa. Y esta iniciativa emana del Ejecutivo Estatal. Y esta iniciativa emana de quien también, desde que comenzó este sexenio, decidió ir poniendo un alto aquellas atribuciones que de manera arbitraria fueron ejerciendo los anteriores gobernadores. por ejemplo, ustedes lo saben, entrega de placas. Fue de las primeras iniciativas que ingresó en la anterior legislatura. Y donde él mismo aceptó, entregó a este Congreso su renuncia explícita a ser quien otorgue placas en el Estado de Quintana Roo. Y de la misma manera en el tema de las notarías. Y de la misma manera en el tema de las licencias. Y hoy se ha ido avanzando y están sujetando a criterios poblacionales, a criterios objetivos y racionales al momento de emitir lo que era fiesta cada que cumplía un sexenio. Pero en ese sexenio la fiesta ahora es de buenas noticias. Y hoy este Congreso ha aprobado en dictamen y si así están de acuerdo las señoras diputadas y diputados, también lo aprobaremos aquí en el Pleno. Y aquella institución que en 1991 nació con la visión de autogobernarse, de ser independiente, de crear y aportar a Quintana Roo profesionistas, de dar a Quintana Roo una conciencia académica, hoy, después de casi 31 años, retoma su origen, origen que nunca debió haber perdido, origen que deberá permanecer al pasar de los tiempos de los gobiernos y de las legislaturas por venir, origen que se deberá mantener como punto de partida y punto en el tiempo final de lo que se va a significar de ahora en adelante la Universidad Autónoma de nuestro Estado de Quintana Roo. Felicidades a todos los que han cursado sus carreras en la Universidad, a los que la han dirigido, a las familias que hayan encontrado un sentido a las carreras de sus hijos y de sus hijas, a todos ellos, a los que han estado, a los que vienen y seguirán viendo en la Universidad Autónoma, ahora Autónoma de Quintana Roo, como la materialización del sueño de los jóvenes, hombres y mujeres quintanarroenses para hacer de Quintana Roo un mejor Estado. Muchas felicidades y gracias a los que hoy le han dicho que sí en dictamen y que hoy le dirán que sí a la autonomía de la Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias y buenas tardes.